La Guaracha Todos dicen con razón Para bailar luego al ritmo Que la Guaracha y el sol Para bailar sí señor Guaracha y 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 sol Mamacita del alma querida caramba Te invito a bailar mi sol Para bailar sí señor Guaracha y sol Una vez para mañana Está Guaracha y sol Para bailar sí señor Guaracha y sol En el sol no son todos los que están Ni están todos los que son Para bailar sí señor Guaracha y sol Guaracha y sol Guaracha y sol Guaracha y sol Azúcar Guaracha y sol 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 Para bailar sí señor Guaracha y sol Si no estás a quedar Yo me voy para morón Para bailar sí señor Para bailar, para gozar, yo necesito chapeco Para bailar, señor, Guarachaizo Pero qué rico mi negra lo baila en el muro de un malecón Para bailar, señor, Guarachaizo Para bailar, señor, Guarachaizo Para bailar, señor, Guarachaizo